Contigo en el Recuerdo es un programa de Parque del Recuerdo que nace en 2008 y tiene como gran propósito acompañar a quienes viven la pérdida de un ser querido, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan elaborar su duelo de la mejor manera posible. Para esto, este programa cuenta con una activa comunidad digital en Instagram, Facebook y YouTube y una página web donde brindamos material psicoeducativo. Queremos acompañarte durante tu duelo y para eso te invitamos a conocernos.